Observamos en las imágenes la escasísima gente que asistió a una reunión convocada por el operador del trabajo que se realizó en la carrera 24 del barrio El Recreo, con lo que ellos llaman una señalización vial, pero se asemeja más a un parque didáctico con la cantidad de obstrucciones que colocaron sobre la vía, causando deterioro en algunos automotores debido a que son altos, son seguidos y eso acarrea problemas en la suspensión de los vehículos. Además, no se hizo un estudio previo de accidentalidad real. Por ejemplo, en el barrio El Recreo, en la calle 47, con carrera 25, contamos con una accidentalidad creciente y ahí no colocaron, ni siquiera es un reductor, argumentando que la gente del sector o del barrio tiene cómo hacerlo. Entonces, si la gente del sector tiene cómo hacerlo, ¿por qué no dejaron también para que la gente del sector señalizara la carrera 24? Pareciera mejor que quiere es legalizarse un recurso y no hacerse un trabajo de acuerdo a un estudio vial donde tengan en cuenta a la comunidad que utiliza esa vía.